Esta es la pregunta que nos vamos a seguir haciendo hasta que la justicia investigue. Pero hay datos, hay mucha información, hay hechos que se sucedieron previamente este accidente de trenes en el barrio de Palermo, que quizás de haberse tenido en cuenta no sucedía esto. Bueno, vamos a charlar con el doctor Dalbón, que lo tenemos en comunicación por Zoom. Gracias, doctor. Usted representa a varios pasajeros que estaban en este lamentable accidente están investigando. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en principio, ¿qué podemos entender por esto? Es muy claro. Hay una desfinanciación que viene desde el Ministerio de Economía hacia la Secretaría de Transporte, a sabiendas de que había un robo de cables en lo que es los trenes argentinos, y ese desfinanciamiento es del 92% de enero a mayo. Entonces, un gobierno que, más allá de la crueldad y lo cínico que pueda ser, que no da remedios oncológicos o que está por quitar la posibilidad de tener stents, no dijo gol ni dijo gol en contra cuando las víctimas, 90 personas que fueron internadas, pero hay más, estaban en ese tren, que son los que siempre pagan, tuvieron que subirse a un tren, y el Ministro de Economía y el Secretario de Transporte, Mojeta y Caputo, sabían perfectamente que ese tren no podía circular porque había medidas de seguridad a través de un memo que fue informado del Ministerio de Economía que decía que en esa línea no se podía continuar porque había problemas de seguridad. También lo dijo Natalia, una chica que entrevistó C5N hace más o menos un mes, creo que fue por abril, que dijo que los despidos están vinculados con personas que manejan el RITO, que es el Reglamento Interno Técnico Operativo, que son personas que saben, digamos, que tienen la expertise de manejar los controladores, el técnico control trenes, que es la persona que está mirando la televisión y donde observa, donde hay una línea de tren, no puede haber otro. Bueno, en la investigación cayó Narcolini, ¿qué te puedo decir? Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que haya justicia para las víctimas, todas las víctimas tienen que realmente tener justicia, no es necesario que se mueran, no es necesario esperar la frase de los periodistas que decían la corrupción mata en la tragedia de Once, y la desfinanciación no mató de casualidad, pero nadie se llena la boca ahora con este gobierno diciendo lo que decían en aquel momento. Entonces veo que hay una transversalidad política en este tema, que obviamente vamos a tratar nosotros, particularmente que defendemos a las víctimas, de no entrar, de ir directamente a los responsables. Y te cuento que la línea de responsabilidad se divide en dos, funcionarios públicos, que es el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Transporte, que es Franco Mojeta, y después hay una línea de responsabilidad de personas que están dentro de trenes, que es el gerente de línea, el gerente operativo, que es el presidente de los trenes, Luque, y que también están vinculados con los banderilleros, señaladores, el técnico que miraba la televisión, que se llama técnico control trenes, y también el motorman. Es decir, que no vamos a dejar nada libre al azar, porque si el personal del tren sabía que había inseguridad y que los semáforos estaban a peligro, es decir, todos en Colorado, para que el tren tenga la precaución de esperar que un bandericero le diga que pase. No se puede, en un país civilizado, tener un transporte público inseguro, a sabiendas, y hacerlo correr. Entonces ahí puede haber negligencia. Pero yo me pregunto si no hay un poquito más de negligencia por parte de Caputo y por parte de Franco Mojeta, porque entiendo que la desfinanciación, si estaba avisada, debió haber sido pagada. Y la verdad que quitarle el 92% a los trenes donde se trasladan personas, niños, personas grandes, son todos trabajadores. Es lo que no le importa a este gobierno. A este gobierno no le importa eso. Grita gol en un tuit, porque le sale bien la baja de inflación a costa de licuar los salarios. Está bien, toda la parte económica es de lo único que sabe hablar. Ahora, ¿no tuvo una coma para poder poner psicólogos a disposición de la gente? El Estado Nacional, mínimamente, como lo hicieron aquella vez en la tragedia de once, se puso a disposición psicólogos, por lo menos para que la gente que no quiere subirse más a un tren, empiece a trabajar esa fobia. Hay heridos todavía graves. Hay un montón de gente. La sensibilidad de este gobierno no existe. Es solamente mirar la macroeconomía, pero no le importa si la gente duerme en la calle, si la gente tiene hambre, si la gente no puede tener los remedios oncológicos o no puede operarse del corazón, o si un tren choca y esta vez tuvimos la suerte de que no murió ninguna persona, pero no le importa si hubieran muerto 50 o 100, tampoco le hubiera importado, porque esa no es la gente que viene a mi ley. Le sumo una pregunta de Ariel Sack. Doctor, lo charlamos un poco esta mañana, pero quiero aprovechar para volver a preguntarle en la misma dirección. Hay muchos empleados de trenes argentinos que on y off the record, sobre todo off, vienen contando hace tiempo y vienen diciendo cuando se les pregunta ahora que en montón de oportunidades dijeron el tren o las vías o el sistema de seguridad no está en condiciones de que salgamos a trabajar, pero a veces obtienen la respuesta de que tienen que hacerlo igual, tienen que cumplir horarios y que de otra forma podrían poner en riesgo su empleo. ¿Son para usted responsables ellos tanto como el Ministro de Economía o el Secretario de Transporte que sabiendo que las condiciones no estaban dadas, de todas maneras dejaron seguir corriendo? Mirá, siguiendo la jurisprudencia que dejó ONCE, son diferentes responsabilidades. La responsabilidad de las personas que pueden decir que yo tenía que hacer porque si no me echaban está clara también. Es negligencia. Vos no podés, siendo un motorman sabiendo que no funcionan las señales, conducir un tren donde llevas pasajeros. Ahí lamentablemente hay una negligencia. Ahí el estragón es culposo y está la responsabilidad penal para ellos también. Son diferentes responsabilidades. Pero recordemos que cuando fue la tragedia de ONCE el tren no era del Estado sino que el tren estaba privatizado, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Y las responsabilidades del funcionario público van a ser totalmente diferentes porque se le va a sumar al estrago que puede ser culposo o doloso porque sabían que no había plata para la seguridad. Seguramente la figura de incumplimiento de los deberes del funcionario. Yo espero que Ercolini tenga un poquito de piedad en lo que hace. Saque el diario Clarín de su escritorio y ponga la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal. Porque lo que hay en juego ahí es la dignidad de las personas que viajaban en ese tren. Y las vamos a defender ¿le guste o no le guste Ercolini? Doctor Dalbón, muchísimas gracias por su claridad y su tiempo. Por favor, gracias a usted.